Este juego se pasa, esta aventura se pasa de Mamba, ese Mario Estamos en el 2010, ay que puntería ¡Vete! ¡Vamos! ¡Entonces, toma atrás de lo que pueda! ¡Losí! Eso morre el sinfondo, eso morre el sinfondo ¡Pues sugiero que lo... ¡No, por ello no! ¡Hasta regresar! ¡Ya! Se ve feo ¡Sí! ¡Regresa acá! ¡Rápido! Creo que no me distorsen ¡Cuánto! ¡Más fruta! Es... ¿Cómo se llama eso? No sé cómo se llama... No sé cómo sea... ... ... ¡Ooooh! y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No se puede! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! ¡Oh! ¿Por qué? ¡Yo puedo! ¡Oh! Dios mío! ¡Ay no! ¿Por qué no puedo ospitarme? ¡¿Loco! ¡No me per... ¡Oh no! ¡El universo no me permite! ¡Dejame ir! ¡Usted no puede... ... porque está muy lleno! Vamos universo, déjame Déjame Eso es Es como tener un auto nuevo Oh Yuki Oh